... Comenzamos nuestra tarde con una caricatura. Vamos a ver además el proceso de creación de la misma. Con nosotros tenemos a Moi, yo creo que toda Córdoba le pone cara a este caricaturista que lleva prácticamente toda su vida, podemos decir, dibujando y sacando esa parte divertida de cada uno de nosotros que nos enfrentamos a su arte tan particular. Moi, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, bienvenido. Yo espero que no me desfigures demasiado. No, 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 se te puede desfigurar mucho porque hay poco que desfigurar. Estás muy equilibrada. Sácalo bueno, bueno, muchas gracias, me voy a quedar con eso. Y ya te digo, vamos a verte también esta tarde aquí en vivo y en directo. Yo mientras se te parece voy a ir hablando contigo. ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Sí, perfectamente. Yo ya pongo el piloto automático y voy dibujando mientras que charlo contigo. Bueno, pues si te parece el primer tema que vamos a tratar es el taller que vas a llevar a cabo en el Centro Contemporáneo de Arte en Málaga porque bueno, tú eres profeta en tu tierra pero también fuera y en este caso pues vamos a poder disfrutar de tu arte también en Málaga. Cuéntanos en qué va a consistir esta actividad. Pues sí, hace escasamente una semana o dos recibí una llamada del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga solicitando un taller de caricatura, lo cual me ha llenado de orgullo porque el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga está haciendo unas exposiciones muy relevantes, muy importantes. En general Málaga ha tomado un camino muy bueno con la política cultural que tiene y se han asentado ahí grandes museos y están haciendo como de imán, de pueblo de atracción de muchos artistas tanto aquí de Andalucía como incluso de fuera, también están trayendo exposiciones internacionales muy buenas. Bueno, este tipo de taller tú también lo desarrollas en Córdoba porque tu actividad aquí es continua y estás muy vinculada a la Casa de la Juventud, por ejemplo. Bueno, la Casa de la Juventud no tengo ninguna vinculación laboral fija pero... Lo quiero decir por el tema exactamente de los talleres y de las citas que ofertas. Sí, están muy solicitados los talleres, entonces todos los años suelen solicitar al taller de caricatura o desde los centros de secundaria también lo solicitan y funcionan muy bien porque es una forma de dibujar mucho más ligera que el retrato, mucho más... bueno, yo diría que casi más creativa incluso que el retrato porque no depende tanto de la medición, el retrato es algo muy exacto, muy cuadriculado y tal, ¿no? En la caricatura podemos ir mucho más sueltos y la gente disfruta mucho. Cualquiera puede intentar hacer una caricatura pero luego lo complicado es hacerla bien, ¿no? Por supuesto. Y que uno al final se vea reflejado, ¿no? Que consiste en eso, en que se reconozca. Exactamente, sí, sí, que se vea reflejado y que se reconozca también en el dibujo, ¿no? Porque siempre hay que mantener lo que es... haga la deformación que haga, el parecido debe mantenerse. Si no hay parecido, una caricatura no funciona, ¿no? ¿Qué es una caricatura? ¿Cómo podemos describir una caricatura, Moy? Pues una caricatura yo creo que es una especie de retrato psicológico, desde luego debe de captar la psicología y tiene una serie de normas, no es una cosa aleatoria, ni es solamente una cuestión de narices gordas, ni de una exageración puntual de algo, sino que hay que tener en cuenta muchos elementos de la cara, del rostro y debe de mantener eso parecido y también contener un poco la psicología de esa persona, ¿no? Aquí entra también este lado de psicólogo, podemos decir, ¿no? Del caricaturista, porque claro, hay que captar, ¿no? La esencia de la persona que uno tiene enfrente. Exactamente, hombre, no... Bueno, la gente cree incluso que te ve la personalidad, no ves la personalidad, pero sí tienes que descubrir la expresión típica de esa persona, ¿no? La expresión que más hace y que más... Sí, con la que se puede identificar. Exactamente, sí. Esta parte también, últimamente, del tema de la caricatura está muy de moda en eventos sociales. Vemos que el tema de las bodas, comuniones, fiestas también, privadas, es como una moda también que hay, a la que todos nos hemos sumado y es raro ver el evento en el que no hay un caricaturista. En este caso, tú también te dedicas a este tipo de caricatura. Es importante saberlo porque, bueno, ahora llega, evidentemente, la época de bodas y, oye, pues tener este toque tan especial, que además es un regalo para los invitados, ya no solamente para los novios, sino para los invitados, es un detalle especial e importante. Exactamente, además no es el típico detalle que se tira, sino que esto se conserva toda la vida, se hace también sobre papeles que van con un texto de recuerdo de la boda y tal, y, por lo general, si se hacen bien, como intento hacerlo lo mejor posible, pues acaban marcado en la casa y es un recuerdo permanente. Esto no es el típico regalo que sale de la boda y lo echa en un cajón y a los cinco meses se tira. Sí, porque no sabes ni dónde está después. Exactamente, sí, sí. Aparte que crea muy buen clima en la boda, o sea, toda la gente que no quiere estar bailando todo el rato, que no quiere estar, pues se viene con nosotros, con los caricaturistas y disfruta muchísimo viendo dibujar y también, pues, se relajan, descansan un poco del baile, luego vuelven, en fin. Se llevan ese recuerdo también exactamente y pasan ese ratito diferente en la boda, bueno, en la boda o en el evento que cada uno elija tener este recuerdo en él. Sí. Moe, ¿cómo comenzaste tú a dedicarte al mundo de la caricatura y cómo has ido evolucionando? Porque, claro, yo creo que el Moe de hace varias décadas no es el de ahora. No, porque yo empecé más bien intentando abrirme camino por el mundo del cómic y llegué a publicar en una de las revistas más importantes de entonces, con muy poca edad, con 17, 18 añitos en la revista Totem, pero también por culpa quizás de eso, de la edad, no tuve la madurez suficiente como para seguir con la puerta abierta, seguir publicando, seguir mandando cosas, porque, claro, lo que pasa siempre, que a los nuevos les pagan poco, uno quizás se desanima, pero a esas oportunidades hay que cogerlas porque, en fin, es casi más importante hacerte primero una carrera y luego ya después ya vendrá lo demás, ¿no? Entonces, aunque también hice algunos eventos en aquel momento, que también estaban muy bien pagados para empresas, porque esto también se hace para empresas, esto se hace para animar ferias comerciales, te pones un caricaturista y es un polo de atracción, todo el mundo va a tu estampa, a ver qué haces y luego ya mientras le venden, en fin. Pues hice varios eventos de esos también, muy bien pagados y muy bien organizados, pero no continúes demasiado. Y hace relativamente ya poco, pues a raíz de estar en la Casa de la Juventud y de ver nuevos caminos de empresa, de retomé el tema y de momento, pues mira, va bien. No te puedes quejar. No me puedo quejar, también tengo encargos de retratos, de caricatura, de trabajo para empresas, de logotipos, en fin. Que desarrollo ahora mismo una actividad importante con el tema del dibujo. ¿Cómo está el tema del dibujo en Córdoba? Pues muy mal, la verdad es que está muy mal. ¿No valoramos este tipo, por ejemplo, de arte? Porque al fin y al cabo es una manera de hacer arte. Yo creo que en parte sí se valora, pero a la gente le cuesta un poco todavía, no sé por qué en Córdoba no termina de funcionar bien, hay ciertos pintores que sí que venden o que han vendido mucho estos años y tal, pero date cuenta que ya aquí ya no tenemos galerías de arte, o sea, han desaparecido, la última creo que era la de Carmen del Campo. La de Carmen del Campo, que exactamente cerró hace unos meses. Y hace poco ha cerrado, o sea, que sin embargo hay pueblos que tienen su galería de arte y que venden su, vamos, que tienen su actividad e incluso llevan artistas muy buenos de otras provincias, sin embargo no sé aquí en Córdoba qué pasa, que no termina esto de cuajar. De cuajar, ¿no? Pero yo creo que la gente sí lo valora, lo que pasa es que no sé por qué en algunas provincias funciona mejor, por ejemplo, Madrid y las grandes capitales, Málaga, Sevilla, hay más trabajo que aquí, hay más empresas, hay más trabajo. Es evidente, es algo que va de la mano, por supuesto. Mo, y tú siempre has estado vinculado también al mundo de la comunicación de una manera o de otra, dibujante de Diario Córdoba, también con esa revista Killer Toon, que también es un proyecto muy interesante en el que tu firma ha estado ahí muy presente, como digo, siempre vinculado al mundo de la comunicación, desde tu punto de vista de caricaturista y de dibujante. Sí, bueno, más que nada, bueno, más quisiera yo tener también más vinculación con el tema del dibujo de prensa y tal, pero sí, estuve una temporadita en el diario Córdoba y al final lo dejé porque no tenía una continuidad o una remuneración como eso pudiera mantenerte, sin embargo, el mundo de la caricatura y del encargo personal, pues sí, te permite vivir de ello. Es que si no publica a nivel nacional o está en un periódico así grande y que quede su prestigio y no termina esto de funcionar bien. Sí, de cuajar, exactamente, como hemos dicho antes. De todas maneras, tú abres tu ventana. Lo que dices tú, que no se termina de valorar. Exactamente. Tú abres tu ventana también por medio de las redes sociales, eres muy activo, además tienes una página web que podemos visitar, dinos cuál es esa página web para que todo el mundo que está ahora mismo en casa pues con la tablet o con el móvil corran a entrar. Pues sí, la página es www.moycaricaturas.com y ahí podéis ver cómo funciona el tema de caricatura en eventos, caricatura personal, para regalos, para animar cualquier tipo de fiesta, ahí podéis tener... Sobre todo también el tema de la caricatura personal. ¿Qué tal funciona? ¿Solicitamos este tipo de retrato? Porque muchas veces hablando con otro tipo de pintor dicen que el retrato al uso parece que está un poquito decaído, que la gente no lo pide tanto. Sin embargo, la caricatura al ser algo tan distinto, no sé yo si la solicitamos más. Sí, sí, se solicita bastante. También te das cuenta que el retrato es algo mucho más caro. Claro. Algo mucho más, no sé, puntual, que se hace una vez a lo mejor en la vida, que también cuesta regalarlo, pero la caricatura es más accesible. Sí. O sea, se tarda quizás menos en hacer, es un poco más económica y la gente es un detalle muy simpático y para regalo funciona estupendamente. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que dibujar mucho, pero sí, hay demanda como para poder, si tienes mucha disciplina y muchas ganas de trabajar, pues mantenerte con esto, ¿no? Un poco. Aparte, bueno, no puedes cerrarte a ningún tipo de trabajo, porque solo la caricatura, tienes también que hacer retrato, tienes que hacer... Sí, sí. También el abanico de posibilidades, a gusto que es de quien lo solicita, al fin y al cabo, al gusto del cliente. Exactamente. No puedes limitarte a una cosa porque yo tengo trabajo muy variopinto. Yo hago desde... He hecho vídeos como de Visual Thinking, que es lo de la manita dibujando para muchas empresas, para Heineken, para... He hecho también portadas para revistas de... O sea, hace poco hice una Palsat Córdoba. Sí, ¿y es? Sí, que tienes que estar abierto a todo tipo de trabajo. Y de solicitud. Y de solicitud. Ahora, por ejemplo, pues también me has solicitado para decorar las Facultades Económicas de Madrid, de ESEC, una ilustración para decorar la cafetería de la Facultad, en fin. Tienes que tener versatilidad para poder mantenerte viviendo del arte. Hay que ser artista en todos los sentidos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Si no, es muy complicado. ¿Y aquí cabe el borrar? Por ejemplo, en la acuarela no se puede. Aquí cabe el borrar, aquí no se puede equivocar. Sí, bueno. Lo justo. Lo justo. Una vez que ya te pones en tinta ya no puedes cambiar. Pero primero hago un boceto a lápiz. Eso quería saber. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de la caricatura, Mois? Pues primero se hace un boceto. Ante todo hay que buscar primero el encaje. Hay que hacer el estudio, si se puede hacer en estudio, el estudio previo de deformación. A ver qué te puede deformar, qué no. Y una vez que ya está todo estudiado, entonces ya sí se empieza a dibujar. O sea, en este tipo de caricaturas rápidas el estudio previo no es posible. Entonces tienes que ir muy rápido con el análisis y empezar a dibujar lo antes posible. Hace un boceto a lápiz y inmediatamente, una vez que ya está todo bien encajado, borra y ya en tinta. Vamos, o en tinta primero y luego borras tu boceta a lápiz después. Hay que utilizar papeles que tengan una buena absorción de tinta para que esto te dé tiempo hacerlo. Y no sé, y poco más. En cinco minutitos que se suele hacer esto, porque ahora estamos charlando y tarda más. Pero esto realmente se debe de hacer en nada. En una boda todo el mundo se puede ir con su caricatura o en un evento, porque claro, aquí estamos viendo que solamente me estás dibujando en este caso a mí, me estás caricaturizando a mí. Pero bueno, claro, en una boda entendemos que 150 personas, 120, 100, todo el mundo se va con su retrato. Por caricaturista es posible hacer unos 50, 60. Pero claro, si tú quieres que todo el mundo se lo haga, tienes que llevar a dos o tres caricaturistas, que por lo general todo el mundo no se lo quiere hacer, porque esto es más una animación, un espectáculo, tal como lo estamos haciendo aquí, para que la gente disfrute viendo dibujar. Y aparte se lleven algunos a un regalo, entonces yo creo que una boda de 100, 100 y pico con un caricaturista es suficiente. Si una boda de 200 ya es necesario... Ya tendríamos que duplicar el trabajo. Claro, llevar dos, si es de 303, en fin. Sí, más o menos, para que la gente que esté en casa lo sepa, por cada 100 visitados, un caricaturista, ¿no? Eso sería algo recomendable, sí, sí. Es recomendable hacer una cuenta así similar. Muy, ¿y hacia dónde vas tú encaminado ahora? Porque la experiencia te acompaña, te acompaña también una gran fama en el mundo del dibujo. ¿Y a dónde vas tú encaminado y hacia dónde vas tú encaminado? Pues la verdad que yo no tengo un rumbo fijo, pero me voy dejando llevar de lo que va llegando. El destino, ¿no? Lo va marcando. También estoy perfeccionándome en pintura. He tomado clases con José Luis Muñoz Luque, con Manuel Castillero, con Desiderio, Delgado, o sea, con varios... ...para ir perfeccionando también el tema de pintura, pues si acaso hay alguna derivación hacia allá, ¿no? Aunque de momento el mundo de la caricatura es lo que más me llena, lo que más me satisface, se crea muy buen ambiente... ...y entonces, ahora mismo estoy feliz con esto, ¿no? Bien, pues tengo que decir así la cosa, ¿eh? Abierto estoy a cualquier proposición... Que llegue... Honesta... Exactamente, decente... Decente... Y... Que llegue y que sea interesante. Y que sea interesante, claro. ¿Qué es lo más difícil a la hora de realizar una caricatura? ¿O quién ha sido la persona más difícil que se ha sentado delante de ti y que te has dicho... Bueno, a ver, ¿qué sacamos de aquí? Pues más que... O sea, no tiene que ver la fealdad ni la belleza. El problema de las caricaturas es el equilibrio facial. O sea, el que tú tengas... Cada una de las partes de tu cara perfectamente en su sitio... Eso hace un... Eso es para el caricaturista una pesadilla, ¿no? Porque no tienes dónde deformar, dónde exagerar... Sí, de dónde sacas, podemos decir. Exactamente. Ese es el enemigo principal. Que lo es gente muy guapa, que por ejemplo, Angelina Jolie o Brad Pitt, por ejemplo, pues tienen deformaciones... Son guapos, pero tienen a lo mejor el mentón grande o tienen los labios grandes. Los labios, muy voluptuosos. Entonces, una vez que tú exageras eso, la caricatura pues funciona perfectamente, ¿no? O sea, que ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Cualquier persona que aparentemente te... Bueno, este parece que es fácil. Cuando te paras a mirarlo, ya la cosa se complica. Y ahora, ¿de dónde saco yo yo? A ver, ¿de dónde saco yo material, no? Claro. Bueno, ¿cómo llevamos la de hoy? Pues yo creo que está ya prácticamente terminada. Yo no he visto nada, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. María sí. Mi compañera María que está allí, ella sí la ha visto. Sí, ¿le gusta María? María, ¿te gusta? Sí. Bueno, pues vamos. Confiar en ti, ¿eh? Vamos a ver la reacción de la presentadora. Vamos a ver. ¡Por favor! No me digas que no ha salido guapa. Hombre, ha salido estupendísima, vamos, eso va para mi casa, pero... Claro, claro. Para un lugar importante de mi casa va a ir la caricatura. Muy, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por nosotros, por habernos acompañado por este lujazo que me llevo yo a casa, que hoy el regalo me lo llevo yo, con permiso del resto de los compañeros. Gracias de verdad, Moy, por estar aquí. Vamos a estar muy pendientes también de esos talleres que vas a llevar a cabo en Málaga. Sí. Seguirás en la Casa de la Juventud, donde también te podremos encontrar como cada año. Sí, sí. Y aquí eres bienvenido siempre que quieras, ¿eh? Muchísimas gracias. Y aquí tenemos mucha gente a la que caricaturizar. Ah, yo cada vez que me llaméis hago unos cuantos. María es la siguiente, ¿eh? Que estábamos ahí las dos a ver cuál de las dos he ganado yo, pero María es la siguiente, ¿vale? Sí, sí, sí. Queda apuntado. Muchísimas gracias, de verdad, Moy, por estar con nosotros. Y ya saben, pueden encontrarle también en redes sociales, en la página web que él ha mencionado antes, donde se pueden poner en contacto con él y donde pueden ver también todo lo que él lleva a cabo y realiza. Recuerden que ahora para cualquier tipo de evento, si quieren triunfar, no duden en llamar a Moy, que él seguro que les va a hacer pasar un buen rato como aquí es. Y así sus invitados además se van a llevar un buen recuerdo, como en el que en este caso me llevo yo. Y así sus invitados.